Por nuestra forma de vida no dejan de molestar No les gusta ni tus pintas ni tu forma de actuar Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Porque gira su cabeza cuando nos ven al pasar Les escupes en la cara y te ríes sin parar Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones Demasiado cabrones Porque se hablan de respeto y no saben respetar Nos tratan como animales salvajes se encontrarán Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Y es que nunca agacharemos nuestra cabeza al pasar Y con la cabeza alta volvemos a recordar Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Y es que somos demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones Demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones ¡Despaciado cabrones! Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Para subir al cielo Demasiado cabrones Demasiado cabrones para subir al cielo Demasiado cabrones para subir al cielo Gracias.